Gracias por contribuir y apoyar en el desarrollo personal de nuestros niños. Gracias por estar al pendiente de las niñas, niños y adolescentes de nuestro bello municipio. En nombre de las escuelas del municipio de Villas Flores, padres de familia y alumnos, quisiera darles un agradecimiento especial al doctor Mariano González Suárez y a su esposa, doctora Margarita Sarmiento, presidenta del PIR, por su gran labor al hacer llegar en tiempo y forma los insumos de los desayunos escolares. Quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Esto lo hacemos de manera permanente todos los años y lo hacemos público para que estas entregas sean transparentes, tal y como lo ha instruido nuestro señor gobernador. Agradezco pues la invitación de mi esposa, la doctora Margarita Sarmiento Tobilla, presidenta del PIR, por invitarme a este evento en donde damos continuidad al programa alimentario escolar, cuya finalidad tiene contribuir la seguridad alimentaria con la entrega de todos estos desayunos escolares. Que realmente lleguen a los niños que les corresponde, de manera ordenada, limpia, para que no se pierda nada y llegue al verdadero destino. Quiero agradecer a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón, a la contadora Rosalinda López Hernández, por todos los apoyos que ha dado al DIN Municipal de Villarro. Es donde se encuentre, enviamos un fuerte aplauso a la contadora Rosalinda y a los todos los niños que nos han dado. Quiero agradecer, señor presidente, el doctor Mariano Rosales Suárez y la doctora Margarita, que está a cargo de la operación concretamente, y de todas las personas que intervienen en este proceso. Muchísimas gracias, hoy celebro por ser testigo nuevamente de una entrega más, en compañía del delegado de Leonel Camas. Muchísimas gracias a todos ustedes y que sea de mucho provecho. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias nuevamente. Gracias.